La encuesta de Plaza Pública Academ que revisábamos hace algunos minutos muestra esta semana que el 50% de los consultados piensa que se debería aplazar el plebiscito en el contexto de la pandemia y que está fijado para el 25 de octubre próximo. Inicialmente iba a tener lugar hoy. De hecho, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se abrió a revisar el calendario electoral a la luz de la realidad sanitaria. Lo hizo en una entrevista con el diario La Tercera. Con él vamos a conversar en los próximos minutos. Veamos primero la nota preparada por Antonia Kohler. Era el ambiente que se esperaba vivir en nuestro país este 26 de abril. Todo cambió cuando el coronavirus se instaló en Chile. Ahora el plebiscito sobre una nueva constitución se espera para el 25 de octubre. Esta semana la encuesta de Plaza Pública Academ reveló que considerando la situación actual del país, el 50% de los consultados piensa que debería postergarse hasta que se supere la crisis sanitaria, mientras que el 35% cree que debe realizarse el plebiscito el 25 de octubre y el 12% que se cancele de forma definitiva. Creo que es importante simplificar un poco el calendario electoral. Está demasiado recargado, está cruzado por la incertidumbre y también por el temor. Tanto gobierno como oposición van a tener que buscar un acuerdo y quizás ese acuerdo es no realizar este plebiscito y pasar directamente a la elección de asambleístas. El panorama sanitario y económico que dejará la crisis por el coronavirus es difícil de predecir. Ante esto, el ministro del Interior, en entrevista con la tercera, expresó la idea de revisar el panorama electoral, proponiendo juntar las elecciones de gobernadores regionales con las de consejeros, parlamentarios y presidente. Debemos evaluarlo, conversar republicanamente, en función de la realidad sanitaria. Y lo primero, insisto, es cuidar la vida y la salud de las personas. Y nosotros planteamos una posibilidad y ahora vamos a ver en este diálogo que podemos sacar en limpio, si podemos o no flexibilizar este calendario electoral, siempre entendiendo que octubre en el plebiscito, nuestro objetivo es llegar a esa fecha y poder realizar esa elección. Primero vimos el día del acuerdo por la nueva constitución. Luego, producto de la crisis por el coronavirus, se reunieron los mismos actores para aplazar el proceso. Ahora se necesitaría un nuevo consenso para recalendarizar el panorama electoral. Hay que evaluar cómo se desarrolla esta pandemia. Sobre la lógica del ministro Blumen, tendríamos que suspender todas las elecciones. Iba a depender la situación sanitaria por la que atravesara el país, si ésta se mantenía en esta fecha o se reagendaba nuevamente. Creo que es absolutamente apresurado empezar este debate hoy día. No tiene sentido volver ahora a una cierta gradualidad, con ciertas condiciones y plantearse una eventual postergación del plebiscito. Conversaremos cuando llegue el momento y nosotros siempre hemos sido razonables y flexibles. El gobierno no puede pretender aplicar ese criterio para algunas medidas y no para todas. Opiniones divididas. Por ahora la aprobación del presidente se mantiene en 24% según Cadem. Las siguientes semanas habrá que avanzar en acuerdos, tender puentes entre oficialismo y oposición, la tarea pendiente para la moneda.